buenas tardes buenos días o noches todo depende del momento en este vídeo bien y bueno en el vídeo y particularmente quería venía a mostrarles bueno una variante de una tarjeta gráfica bien ya en este vídeo en este canal ya hemos hablado de otras variantes bien o sea de gráficas que tienen varios modelos y este tipo de cosas pero hoy particularmente me encontré con una un modelo que me resultó particularmente particularmente me resultó raro bien porque es a ver por lo general nosotros encontramos con nos encontramos con variaciones de un mismo de una misma gráfica nos encontramos con que con que o se renombran gráficas bien o sea una gráfica modelo anterior se renombra y será considerado rebranding que es eso básicamente vender un modelo anterior con otro nombre bien o en este caso se hace un renombre a una versión o sea como por ejemplo que pasó con la 580 que era una 560 renombrada básicamente hubo cosas por estilo bien siempre es una despreciar o sea siempre es despreciar o sea siempre es siempre estas variantes que nosotros encontramos nos encontramos como son variantes con un menor rendimiento y en este caso vamos a encontrarnos con un caso que es al revés bien que esto por eso que particularmente me resultó raro porque particularmente es al revés es una variante que de hecho tiene mejor rendimiento que el modelo original bien el modelo que me encontré en particular es esta vamos a ver este modelo que está aquí que es una rx de 4 gb y si nos fijamos tiene la particularidad de que tiene 4 gb de memoria pero además de tener 4 gb de memoria tiene 640 stream procesos básicamente cuando las 550 original bien nos fijamos vamos a ver por ejemplo aquí la 550 original que sería hasta aquí la 550 original tiene 512 stream procesos bien nos fijamos esta es la radeon rx 550 original viene con 512 stream procesos y viene con 2 gb de memoria bien y aquí tendríamos esta nueva versión esta nueva versión esta versión diferente tiene en este caso tenemos 40 640 stream procesos contra 512 tenemos 40 tomes contra 32 y tenemos 16 robs y lo mismo en este caso en este caso particularmente vamos a encontrar con que hay modelos de esta 550 de la 550 en este caso de este modelo de 550 que venían en 4 gb también como podría ser este caso vamos a ver este de este modelo 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 de 512 incluso aquí particularmente podemos ver realmente las variantes que hay de la 550 que esta es la 550 original que sería un reloj de 1100 bien y un turbo de 1700 y memoria de 2 gb usan el mismo chip y en este caso es 512 32 16 y en este caso la versión nueva esta esta otra versión que las 640 s&p básicamente tiene 640 43 16 bien entonces estamos estamos hablando de que es una tarjeta gráfica una versión mejorada de la 550 que particularmente se vende con el bajo el mismo nombre ese es el detalle particularmente estoy mirando aquí particularmente que yo no encontré ningún vendedor que vendía ese modelo en particular bien todos los todos los que es la 150 que nosotros vemos aquí en uruguay son el modelo base de 512 y con ensambladas con 2 gb o con 4 gb pero son el modelo de 512 de referencia bien el detalle es ese sería eso es que claro pero entonces vamos a decir cuánta diferencia hay en el rendimiento aquí vendríamos particularmente aquí vendríamos particularmente vamos a ver en este caso vamos a perfecto para ahora nos fijamos que por ejemplo a 640 está en 100 por ciento y que la 550 básicamente estarían 88 por ciento estamos hablando de que la el modelo de s&p en este caso el modelo en este caso el modelo 640 cp tiene aproximadamente un 10 por ciento hasta un 12 por ciento más de rendimiento que el otro que el otro modelo porque porque tiene el núcleo es sea tiene más cantidad de núcleos y tiene mayor cantidad de memoria bien incluso estuve viendo y si más o menos en comparativas el detalle es que las 5 cc estas 5 50 rinde prácticamente lo mismo que una 5 5 y una 4 60 bien porque recordemos que las tanto las 5 50 como las 5 60 son son updates o sea no son básicamente son actualizaciones de la 4 60 bien o sea las 5 50 original es un rebranding digamos acaso son rebranding o en este caso es una versión mejorada no son grandes sino que sería una versión mejorada de la 4 60 pero en este caso con un recorte en los núcleos bien el modelo 560 sería lo mismo la 5 60 si rinde lo mismo que rindo un poquito mejor que la 4 60 un poquito mejor que la 4 60 pero aquí tendríamos este modelo particular que es la 5 50 640 s&p bien que tiene un rendimiento mucho más similar tiene prácticamente el mismo rendimiento que una 4 60 bien cuál es la ventaja que en el caso de la 5 50 es que hay algunos modelos de ensambladores que venían en bajo perfil bien y que casi todos somos y que casi todos los que todos no casi todos no todos los modelos que vamos a encontrar la 5 60 6 60 6 40 s&p no necesitan un conector molex extra estamos hablando de una gráfica que si en precio rinde o sea si en precio está similar a una gt 10 30 por ejemplo digamos la forma en rendimiento está por encima porque recordemos que la 5 50 de por sí ya rinde prácticamente lo mismo que la 10 30 prácticamente lo mismo pero la que estamos hablando de la 550 base el modelo normal bien ahora estamos hablando de que hay un modelo que es mejor en reina un 10 por ciento más estamos hablando de que si no encontrás una 550 a un precio muy similar a una de 30 vale mucho más este modelo vaya mucho más la pena este modelo por el hecho de que básicamente rinde más puede rendir incluso hasta un en este caso podría ganar hasta un 15 por ciento más en la 10 30 bien en este caso particularmente este está este modelo de gesto se puede conseguir por 85 90 dólares en este caso en el express entonces es el problema es que yo no encontrado ningún vendedor aquí en uruguay que venda ese modelo bien los modelos que encontrás aquí en uruguay de hecho extraña son bastante caros y son el modelo de base bien pero en mi caso el detalle es que estoy pensando estoy viviendo y particularmente este es el modelo que a mí esta es la tarjeta gráfica ideal para mí básicamente bien por el costo bien por el precio y por él y por qué es básicamente por eso por el costo y por el rendimiento básicamente estamos hablando que es una gráfica de bajo perfil para mi gabinete funcionaba perfecto bien para o sea para mi torre funcionaba perfecto desde bajo perfil y además también también es a ver está interesante la idea de que tenés un rendimiento por ejemplo de esta forma esta 550 rendiría muy similar a una 10 una 10.50 de dos días prácticamente rinde lo mismo de hecho bien prácticamente rendiría lo mismo que una 5.50 de 10 gigas de perdón una 10.50 de dos días solamente que la ventaja que tiene contra contra 10 contra 10 50 es el precio aquí en uruguay vamos a encontrar o incluso afuera trayéndolo hasta afuera una 10.50 no te baja de los 120 150 dólares aquí en uruguay incluso hay personas que están vendiendo por 180 200 y hasta más hasta 200 yo he visto hasta 250 dólares una 10 en este caso una 10.50 de dos días y se puede lograr en este caso es una gráfica detalles sería este la mejor de esta particularmente sería mejor gráfica rendimiento de calidad precio porque es una gráfica que tú puedes conseguirla por menos de 100 dólares y tendrías un rendimiento prácticamente igual sino igual a una gráfica de ciento ciento cincuenta dólares bien incluso desde una gama superior por recordemos eso la 10 50 es está una gama por encima de la 10 30 bien por lo tanto estaría estaría una gama por encima de las 5.50 bien entonces esta gráfica particularmente es la que me quiero traer la voy a traer termina trayendo para mí porque es de momento en lo que es rendimiento calidad calidad precio es la gráfica que más vale la pena bien de momento eso sería sería todo ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego